Bueno es que me digas la verdad Si ya no me amas, no piensas que mi alma no resiste más La verdad es lo mejor para mi corazón La duda apuñala, el dolor no perdona Y soy yo quien sufre más Y siento frío el alma y me lleno de pesar Al saber que no me amas, es un golpe que es mortal Contra eso no hay remedio y me pongo en tu lugar Si por mi te pesa hasta la vida, hoy te doy tu libertad Y ahora puedo decirte, ya no te detendré, no voy a suplicar Te deseo buena suerte, que te guarde Dios con vida y que vuelvas a amar Y ahora puedo decirte, no mires hacia atrás y no lo pienses más No te juzgaré culpable, son cosas del destino que no cambiarán Y por eso hoy te juro, que jamás habrá rencor Ya no me mires a la cara, tan solo da la vuelta y dime adiós Y ahora puedo decirte, ya no te detendré, no voy a suplicar Te deseo buena suerte, que te guarde Dios con vida y que vuelvas a amar Y ahora puedo decirte, no mires hacia atrás y no lo pienses más No te juzgaré culpable, son cosas del destino que no cambiarán Y por eso hoy te juro, que jamás habrá rencor Ya no me mires a la cara, tan solo da la vuelta y dime adiós Música